Con Vigoon podrás embeber vídeos con autoplay en tu email. Es muy fácil y solo te llevará 5 minutos. Embeber vídeos en tu campaña de email marketing es la mejor manera para vender, enseñar un nuevo producto o simplemente compartir una idea con tus clientes. No tienes que preocuparte por el formato. Con Vigoon tu vídeo se verá en todos los clientes de email y dispositivos porque si el vídeo no está permitido, entregaremos un vídeo GIF o una imagen clicable. Tú solo necesitas una plantilla HTML, un vídeo y la plataforma Vigoon. Primero crea tu cuenta en Vigoon.com. Sube el vídeo desde tu ordenador o elige un vídeo de tu cuenta de YouTube y crea una nueva campaña. Ponle un nombre y selecciona si quieres que se reproduzca automáticamente en bucle o sin sonido y pulsa Siguiente. Selecciona el tamaño en píxeles que quieres que tu vídeo tenga dentro de la plantilla. Una etiqueta a imagen se generará. Copia este código. Abre tu plantilla HTML y pega este etiqueta a imagen en el lugar donde quieres que se muestre tu vídeo. Guarda este HTML con otro nombre. Si tu HTML es responsive, pon el ancho en píxeles para tu versión móvil y súbelo a Vigoon. Presiona Continuar y podrás ver la previsualización de tu vídeo e-mail. Más de 20 formatos y resoluciones, incluyendo 3 animaciones GIF y una imagen clicable, han sido generadas. Cambia lo que quieras y continúa. Tras esto, descarga tu nueva plantilla HTML. Es hora de impresionar al mundo y envía tu vídeo e-mail. Descarga tu nuevo HTML con vídeo e-mail desde Vigoon. Pega tu código HTML y continúa como siempre. Ya está listo. Vigoon. Woe your audience.